¡Gracias a la ciudad de su canción! ¡Universidad de revolución! ¡Alma parte de tu canción! ¡En fin a los amas de esta vez! ¡Algadrisa es tu ser! ¡Universidad de revolución! ¡En tu nombre llenas el honor! ¡En fin a los amas de esta vez! ¡Algadrisa es tu ser! ¡Algadrisa es tu ser! ¡Los de mi color de la brujón! ¡El Señor a las que descubre el palcantar! ¡Universidad de disciplina en el azul! ¡Tiene el olor del espíritu fructá! Llevar como premisa la razón, cantar valor, justicia y libertad, cortando la sublime vocación, en nuestro lucho y en nuestra universidad. Universidad de Nuevo León, alma más de ver tu canción, cuente y la luz a la luz del saber, que la fiesta es tu ser de la luz, universidad de Nuevo León, en tu nombre lleva el dolor, prometemos que en el final está, cantar de la verdad.